¡Suscríbete al canal! Tania, en la entrevista pasada, que está esperando tu respuesta, venga, ¿le parece duelo de máscaras? Mira, que no sea mentirosa ni habladora, porque yo vengo desde el año pasado pidiéndole ese duelo. Dice que quiere un mano a mano, libre, todo contra todo, sin referee. Como quieras, Tania, vas a ver, te voy a demostrar que esa máscara va a ser mía. Parece ser que ya tampoco caben en el mismo cuadrilátero Sagitarios y Baronesa. ¿Podremos ver algún duelo de máscaras? Pues mira, Baronesa no es una rival nueva para mí, pero ya estoy cansada. Desde que llegó aquí a mi casa en Naucalpan, ha venido a hacer lo que se le pega la gana. Y aquí, ella es la que se va a topar con pared, porque aquí en Naucalpan yo soy la reina del Resistyle. Y bueno, igual no estoy cerrada a ningún reto. Sé que se viene la jaula de las locas y bueno, pues hay que ver cómo se va dando esto, cómo se va dando esta rivalidad. A ver, si no, a mediados, sale corriendo, sale con que tuvo otras fechas y todo. Pero Sagitarios, aquí está para Baronesa y para la que quiera. ¿El público dividido el día de hoy en la arena Naucalpan? Efectivamente, tanto ruidos como técnicos, pero pues no nos importa. Yo creo que se hizo notar más el apoyo de la afición para el lado técnico. Y pues estamos para eso, para demostrar y para seguir abrazando con calor y con amor a esa bonita afición. Porque ellos son los que están aquí, domingo tras domingo. Sí, pues yo creo que la respuesta de la gente, la respuesta del público es bastante fundamental en la lucha. Y yo creo que lo importante es eso, que sea para bien o sea para mal, el público nos responda. Y nosotras, con el calor, con el aplauso y con demás, nos motivan a entregarnos más, a dejar todo arriba del ring. Y creo que hoy fue una lucha bastante aguerrida, bastante difícil. Pero bueno, pues al final salimos con la mano en alta de las técnicas. Muchísimas gracias, como siempre es un honor platicar con ustedes.